Hola, soy Leslie Rondero y los saludo desde Azcapotzalco en la Ciudad de México. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les quiero compartir más eventos, más recomendaciones para la FIL Guadalajara. Ya estamos a mitad de semana, pero todavía hay varias actividades en puerta. Y antes de mencionar mis sugerencias, quiero comentar que en la cajita de descripción voy a anotar los eventos que menciono, incluso en qué minuto hablo de ellos. Por si les da flojera ver todo el video, no pasa nada. Pueden ver el evento que les llama más la atención. Lo voy a dejar anotado aquí en la cajita de descripción, junto con los enlaces respectivos. Enlaces al programa y algunos videos que voy a comentar también. Y recuerden que todas las actividades ya están en la página fil.com.mx. Recuerden, aquí voy a poner al ladito, cómo pueden entrar a ver cada una de las actividades. Y voy a iniciar con un evento que vi el martes, el martes primero de diciembre. La presentación de un libro, A Golpe de Linterna, coordinado por Liliana Pedrosa. Una antología de cuento mexicano, donde hay más de 100 autoras. Pues es increíble. Me imagino que fue un gran trabajo y de hecho en el video de la presentación van a escuchar cómo fue todo este proceso. En este evento participaron, además de Liliana Pedrosa, que es la antologadora. También estuvo Socorro Venegas y Magalí Velasco. Pues yo les recomiendo mucho que observen este evento. Y van a terminar como yo, con ganas de ya conseguir la antología. Yo ya les he dicho en otras ocasiones que a mí me encanta el cuento. Y me encanta conocer el trabajo de las escritoras mexicanas. Entonces, pues este es un libro que yo debo tener, ¿no? Yo creo que va a ser mi regalo de Navidad adelantado, tal vez. No sé si llegué antes. Esta semana también inicia uno de los eventos más esperados por los lectores. Me refiero al Encuentro Internacional de Cuentistas, coordinado por Alberto Chimal. Este evento va a iniciar el jueves, se llevará a cabo jueves, viernes y sábado. El jueves a las seis de la tarde, viernes y sábado a la una. Y vamos a conocer a seis autores de cuento. Como lo dice el título, es un evento internacional. No solo hay autores mexicanos. Estoy muy emocionada porque van a estar dos escritoras que a muchas lectoras nos encantan, nos conmueven. Las admiramos bastante. Y bueno, ya les diré ahorita, poco a poco voy a contar quién va a estar y cuándo. Miren, yo aquí tengo todo anotado. Yo soy de la antigüita. Puedo hacerlo en internet. Está la aplicación para hacerlo en internet. Pero yo todo lo anoto así. Y voy pegando en un corcho que tengo aquí al lado. Aquí los voy pegando. Y bueno, de aquí les voy a ir contando un poquito de lo que va a haber. ¿De qué se trata este evento? Bien, como lo dice el título, vamos a conocer el trabajo de escritores de cuento de México y del extranjero. Nos van a hablar un poquito de su trayectoria y también de qué significa el cuento para ellos, cómo es su proceso creativo. Van a leer un cuento. Y anteriormente, cuando era este evento de manera presencial, había un espacio para preguntas y respuestas con el público. Yo me imagino que ahora también será virtual, pero que finalmente sí habrá esa oportunidad. Y un aspecto muy valioso de este encuentro es que hay una antología. El año pasado, bueno, en las emisiones anteriores, a todas las personas que asistían, les regalaban la antología de manera física. A mí me regalaron una, yo solamente fui el año pasado y me dieron mi ejemplar. Ahora podemos descargar este material en la fil, en la página de la fil. Aquí les voy a poner cómo descargarlo de manera gratuita. Y ahora sí, vamos a ver quién va a estar cada día. El jueves a las 6 de la tarde va a estar Mariana Enríquez de Argentina y Bernardo Esquinca de México. El viernes a la 1 de la tarde va a estar Eduardo Jalfon y Lidia Jorge. Eduardo es de Guatemala, Lidia es de Portugal. Esto es lo bonito del encuentro, que aquí vamos a conocer autores que tal vez ya hemos leído, que ya los ubicamos. Y por otro lado, personas con las que no tenemos mucho acercamiento. Por ejemplo, en mi caso, yo ya leí a Mariana Enríquez, ya leí a Bernardo, pero a Lidia y a Eduardo no los conozco. Sí, bueno, Lidia sí he escuchado de ella, pero no la había leído. Ahora será una gran oportunidad. El sábado a la 1 de la tarde van a estar María Fernanda Ampuero y Marcelo Luján. María Fernanda es de Ecuador y Marcelo es de Argentina. Vuelvo a decir esta cuestión. Qué bonito es ver a María Fernanda Ampuero. Muy admirada, querida. A mí me conmueve mucho escucharla. Y por otro lado, conocer a Marcelo. Entonces, esta dinámica me encanta porque tenemos el acercamiento a nuevos autores y también podemos escuchar a las personas que ya conocemos. Un evento totalmente recomendado, coordinado por Alberto Chimal. Siempre donde ustedes vean a Alberto Chimal, ya vale la pena. Es el sello de calidad para cualquier actividad. Bueno, pues ya veremos qué ocurre. Ojalá que sí haya la posibilidad de hacer preguntas con el público. Y pues ya estaremos al pendiente de este evento. Otra actividad muy valiosa de la semana es el concurso Somos Lectores, Somos Booktubers. Donde participarán los ganadores de esta contienda de videoreseñas. Que en este año tuvo el tema de la distopía. Y se llevará a cabo jueves, viernes y sábado. Todos los días, jueves, viernes y sábado a la una de la tarde. Y ahorita les voy a decir quién va a participar cada día. El jueves a las once va a estar Ameyali Mayen y Alex Rander. A Ameyali ya la conozco. Me encanta su canal. De verdad se los recomiendo mucho. Porque habla de libros, pero también hace unas libretas muy creativas. A mí me inspira mucho el trabajo que realiza. A estas libretas ella les llama Fandom Journal. Y también les voy a dejar aquí en los enlaces su canal. Para que conozcan un poquito de lo que hace. De hecho yo creo que aquí ahorita con stickers. Voy a compartir un poquito de su trabajo. Y a mí me encanta, definitivamente. Y a ella la entrevistamos para Letra Mía Trayectos. También les voy a dejar el enlace de la charla que tuvo Joaquín. Joaquín habló con ella. El viernes a las once va a estar Ana Laura Méndez. Con Jaime Alfonso Sandoval. También entrevistamos, bueno, entrevistamos yo no, ¿verdad? Joaquín fue el que hizo todo el trabajo. Y van a poder ver esta charla en Letra Mía Trayectos con Ana Laura Méndez. El sábado a las once van a participar a Tifka Díaz y Aurora Zanabria. A ellas no las conozco, pues ya será una gran oportunidad también para conocer su trabajo. Y bueno, este evento es un concurso que se lleva a cabo cada año para booktubers. Para personas que hacen reseñas en un canal de YouTube. Acuérdense que en esta ocasión se habló del tema de libros distópicos. Ya conoceremos cómo fue el trabajo que realizaron. Cuál fue el libro que eligieron. Y vamos a estar al pendiente también de esta actividad. Ahora ya les voy a compartir lo que tengo anotado aquí, día por día, además de los encuentros que acabo de mencionar. A ver, aquí anoté el miércoles a las cinco de la tarde un evento con Cris Puello y Alberto Villarreal. No conozco a Cris, no sé quién sea. Alberto Villarreal sí, sé que es un booktuber mexicano. Autor también, miren, ya tengo su nuevo libro. Bueno, para los que no lo conozcan, este es Alberto Villarreal. Y yo sé que a muchas de mis alumnas y contactos de Facebook les gusta, les llama la atención. Pues bueno, hay que aprovechar para que vean este evento. Esto es el miércoles a las cinco de la tarde y a las siete de la noche una persona muy querida, admirada, la astrónoma Julieta Fierro. Va a tener su consultorio astronómico, pues ya es una buena hora. Ya a las siete de la noche creo que muchos ya no están trabajando, ya están un poco más libres. Vamos a aprovechar para ver esta charla. Son todos los eventos que anoté del miércoles, ¿no? Bueno, a ver, el jueves a la una de la tarde anoté de norte a sur autores de cómic. Bueno, pues siempre que se habla de cómic a mí me interesa, sobre todo cuando es de cómic mexicano. En realidad es lo que más me interesa. Y hay dos autoras aquí que yo ya conozco, Idalia Candelas y Eva Cabrera. Pero también van a estar en esta charla Valerio Vega y Javier Gutiérrez. Entonces, como les digo, esta es una cuestión muy interesante que nos acercamos. En mi caso yo me acerco por dos autoras que ya conozco, pero tengo también la oportunidad de conocer el trabajo de nuevos autores. Pues cómic mexicano me interesa. El evento, acuérdense, es de norte a sur. Autores de cómic mexicano el jueves a la una de la tarde. Pues ya tengo aquí mi evento bien anotado. Al rato lo voy a colocar por acá en mi corcho. Del jueves, que anoté del jueves a las cuatro de la tarde. El encuentro nacional de Booktube con el tema Ser mujer en un mundo de libros. Dos Booktubers que ya conozco van a estar aquí. Alejandra Arevalo y Valentina Traba. Pero también dos mujeres que yo no había escuchado de ellas. Me refiero a Saibet Noches y Paola Carola. Bueno, pues ya conoceremos su trabajo. Esto va a ser el jueves a las tres de la tarde. El jueves también, pero a las siete de la noche. La presentación del libro Demasiado Odio de Sara Sefcovich. Espero haberlo dicho bien. Me cuesta mucho trabajo su apellido. Bueno, aquí la van a acompañar Paola Carola y Lewis Rima. No sé quién sea Paola. Bueno, ya sé que es una Booktuber. Yo no conozco su trabajo. Pero el de Lewis sí. Me gusta mucho lo que hace. Me agrada bastante que hayan considerado a gente joven para este evento. Y bueno, de Sara Sefcovich. Espero haberlo dicho bien. Bueno, de Sara. Digámosle Sara mejor. Me cuesta mucho trabajo su apellido. Ya he leído varios libros. Bueno, nada más he leído creo que tres libros de ella. Sí, tres novelas. Pero la que más me ha gustado es Demasiado Amor. Que debe estar allá arriba. A ver, voy a ver si la encuentro. Sí, aquí está. Miren, aquí está. No estaba planeado. Pero aquí está. Demasiado Amor. Miren todos los stickers. A mí me gustó muchísimo este libro. Bueno, aquí. Bueno, este no es el libro que se va a presentar. Pero yo tengo la duda. Supongo que esta novela tendrá alguna relación con Demasiado Amor. No lo sé. Es lo que yo quisiera descubrir. Pero en Demasiado Amor conocí a una prostituta que se iba al VIPs a conseguir clientes. A mí me parece. Bueno, independientemente de eso, de que iba al VIPs. Ella viaja por muchas partes del país. Y leer este libro es acompañarla en su viaje. Bueno, una novela que a mí me encantó definitivamente. Ahora tengo la duda si este nuevo libro tiene alguna relación. Pues ya lo sabremos. Según mis notas, el jueves a las 7 de la noche. Demasiado odio. Con Sara Sefcovich, Lewis Rima y Paola Carola. El viernes a las 11 de la mañana va a estar mi queridísima Rosa Montero. Con la charla ¿Quién rayos fue Marie Curie? Y hablando de Rosa Montero, ella tiene un libro donde habla precisamente de este personaje. También está lleno de stickers. La ridícula idea de no volver a verte. Aquí nos habla de Marie Curie. Pero también del duelo. Y miren, aquí aparece la mano de Rosa Montero. Es un libro hermoso, me encantó definitivamente. Así que ella es experta en Marie Curie porque prácticamente escribió una novela de ella. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de esta charla. Anoté del viernes a las 8 de la noche la presentación del libro Examen Extraordinario de Juan Villoro con la participación del autor y Carmen Aristegui. Yo ya he escuchado un poquito de este libro, pero quiero saber qué dice Carmen Aristegui al respecto. Entonces vamos a estar al pendiente también. Esto es del viernes. El sábado anoté la presentación de la revista de la Universidad de México con el tema Discapacidad. Y van a estar presentes Raúl Zurita, Cel Cabrera, Marius Serra y Yael Weiss. Bueno, solamente por Yael Weiss yo hubiera estado presente. Bueno, a Cel sí, no he leído nada de ella, si la he escuchado, pero no sé mucho de los autores. En realidad a la que ya conozco y me encanta es Yael. Y bueno, quiero estar también al pendiente de este evento, a ver qué nos cuentan, a ver qué nos dicen. Y por último, las actividades del domingo a las 12 y media va a presentarse este libro. Había una vez mexicanas que hicieron historia, parte 2 de Pedro J. Fernández. Ya les había hablado de este libro que está muy bonito. Y ahora vamos a conocer qué nos dice el autor de este material. Por último, ahora sí, el último evento que anoté. A las 6 de la tarde, una charla, no sé si sea charla o presentación del libro, pero el tema es minificciones y van a estar autoras. Así que no me lo puedo perder. Minificción es un género que a mí me gusta mucho, pero no conozco a muchas autoras, a muchas escritoras. Y esta va a ser una gran oportunidad. Van a estar Paola Sandoval, Natalia López y Cecilia Eudave. Yo solo conozco a Cecilia. A las demás no he tenido la oportunidad de leerlas ni de escucharlas. Será una gran oportunidad para acercarme a ellas también. Y son todos los eventos que registré en mi agenda tan formal que está aquí. Y bueno, pues ya les daré seguimiento a estos eventos. Espero que ustedes también me compartan cuáles son las actividades que quieren presenciar. Presenciar, aunque sea de manera virtual, ni modo. Y bueno, pues ya se acercan estos eventos. Es todo lo que quería compartirles por esta ocasión. Recuerden que en la caja de descripción aparecen todas las actividades que menciono. Y ojalá se animen a escucharlas, a estar presentes. Es todo lo que quiero comentarles por esta ocasión. Cuídense mucho. Me despido desde Azcapotzalco en la Ciudad de México. Hasta luego.